y al tercero ya ponchado solano el batazo de fly corto y en ese delante filia y la captura viene el tiro rápido y se quedó en tercera bonifacio damos para ti se fue brito al disparo el corredor pero se ponió al y él está esperando abelino y falla aquí el de la cruz fue el corredor el rolling a las manos allá de núñez al lado de la almohadilla y es golpeado así que hay pelotas y fue yo va a primera la cuarta para los perdió y se escapa la pelota y está avanzando pollo a tercera sequeando el sueño el batazo va de hit a rayfield anota pollo siguió para tercer al corredor el tiro es abierto va para segundo abelino y está llegando línea de las manos de abelino por el medio del terreno la línea y se la llevó de aire ryan contra todo ahí de engañar a largo bien trae tirándola al tercero y es ponchado decidos línea de jet la pelota va al parado central un gran esfuerzo allá de alcantara no pudo llevarse el cañonazo de filia línea fuerte de jet al leffel corto rápido bonifacio y se tiene que dar en segunda ahora sí trae tirándolo al tercero y es ponchado el batazo de fly profundo está buscando rápidamente hacia atrás pues yo la siga buscando ya le está llegando y la captura o la inicial de acatillo hay para el prado derecho está esperando filia hasta su línea para la escuela y esa francia y la captura para terminar la entrada cada batazo de fly ya la está pidiendo francia línea fuerte entre la central pero está buscando francia y ya le llegue la captura el tiro rápido después el corredor de frente a ryan corp para terminar la entrada a chucón le está buscando el lanzador difícil con la velocidad de francia y tiro de todas formas patazo de manejita rifle anota con francia y va rumbo a tercero y está llegando hay gente recesa el cuello raicito está buscando rápidamente hacia adelante brito la bola pica va un tiro a segunda y consigue el auto en segunda el batazo le está buscando francia y tiene problemas pero no machucón lento fildea abelino el tiro a primera auto en primera línea al prado derecho viene hacia delante filia y la captura play al prado izquierdo viene hacia delante francia primero de línea caminero fly fácil la está esperando wiki en zona fau y hace la jugada para el segundo out the line pero un pincheo trae tirando al tercero y es ponchado la y fácil está pidiendo francia el ron rojo el día ryan corp y se produce al lado por la vía 43 y la temporada puede terminar inclusive a 14 13 municipios de enero dominado machucón lento viene hacia adelante ryan corp primera auto en primera otra tirando al tercero y es ponchado los últimos dos del sexto de 1 2 y 3 séptimo octavo y estaba bien colocado gustavo núñez lento el batazo viene hacia delante solano el tiro a primera auto en primera hasta son peligrosos con la raya de la pelota pique son agua y va a ser nuestra base lleva rumbo a segunda y está llegando sin problemas doble en el batazo para gustavo núñez se fue lucha para tercera es ponchado va el disparo el tiro es malo la bola se va hacia atrás y viene anotando gustavo núñez de esta forma finaliza el partido ryan corp se ponchó para la botón michael de la cruz y los leones dejen el terreno el liceo y victoria cuatro carreras por tres bueno y 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 CC por Antarctica Films Argentina